Comunicación con México, con Erick Roberto Cepeda Salinas. El señor Salinas, como les decimos, es abogado especializado en anticorrupción. Señor Cepeda, saludos desde España. Muy buenas tardes desde México, es un gusto estar con ustedes. Cuénteme, señor Cepeda, ¿por qué se refiere usted a la ética como uno de los principales problemas en los casos de violencia vicaria? Es un problema, yo siento, fundamental y que no ha sido identificado por las personas que promueven esta figura, porque en los litigios, ya sea en España o en México, es muy conocido la presentación de denuncias falsas como un elemento constante en ese tipo de violencia. Que las personas que lo están promoviendo en México, pues principalmente las feministas, afirman que solamente es una cuestión provocada por los hombres, lo cual es falso. Inclusive en mi práctica profesional y personal he probado que es un fenómeno que se da en ambos sexos. Y sí es una cuestión de ética más que de sexos, de personas que se atreven a presentar pruebas falsas, acusaciones falsas, ante las autoridades ministeriales o judiciales. Y ese es un primer paso que, pues, yo vi coincidencias en el Congreso, tanto del lado de las feministas como del lado de los hombres, que nosotros, pues, defendíamos que es una práctica que no es de un sexo, sino que es una cuestión de ética, por el simple hecho de atreverse a faltar a la verdad ante las autoridades, que aquí en México está penado con penas de tres a siete años de prisión a quien se atreva a presentar una denuncia falsa. Sí, pero, señor Cepeda, usted mismo ha sufrido en primera persona justamente ese tipo de denuncias falsas. Fue su esposa dirigiendo un penal justamente la que le acusó a usted de haber cometido algún delito en ese sentido. Cuéntenos qué es lo que ocurrió y en qué punto se encuentra ese tema. Sí, justamente es un tema de ética, como lo insisto. No es una cuestión de sexo. Ella, como otros servidores públicos que la han apoyado, se atrevieron no solamente a presentar una acusación falsa en el caso de ella, como se habla del tema de la violencia vicaria, que es el maltrato a la pareja a través de hacer sufrir a los hijos principalmente. Ella, bueno, pues hacía sufrir a mis dos hijas, y en particular a la más pequeña, en una cuestión verdaderamente absurda, la maltrataba y yo pretendí presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México y como ella precisamente dirige juicios orales de uno de los reclusorios de la Ciudad de México, se aprovechó de sus relaciones y contactos y pues no solamente fue la presentación de una acusación falsa, sino la fabricación del delito por parte de al menos cinco servidores públicos. Tenemos ahí que participaron policías, participaron peritos, la misma Ministerio Público, pues de control, porque incluso me mandan al reclusorio donde ella es la jefa, lo cual viola lo que es el conflicto de intereses, que es un principio anticorrupción a nivel mundial, donde tenemos el derecho de conocer que nuestro asunto sea conocido por alguien imparcial y ajeno a las partes. En el caso de la fabricación que hizo, pues haberme llevado a su reclusorio, pues violó todos esos principios y el derecho a un juicio imparcial. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues declaraciones de los policías, la pericial falsa, y gracias a que yo soy una persona que explica la anticorrupción y conozco a los servidores públicos corruptos, pues siempre cargo con cámaras. Yo en mi cuerpo traigo tres cámaras de video escondidas y gracias a eso, en el coche y las demás cámaras, logré probar la fabricación y ahorita, bueno, pues están en proceso, ya se suspendieron a los policías, falta el juez de control, falta el Ministerio Público y ella, bueno, pues ya está, ha asistido a varias audiencias donde se está tratando la fabricación del delito. Ahora hablamos de anticorrupción, ya que es usted especialista en esa materia, pero cuénteme, respecto al tema de la violencia vicaria, ¿qué es lo que se debatió en la Corte de Diputados o qué conclusiones sacaron? Básicamente, lo que se platicaba en la Cámara de Diputados, hay varias comisiones en la Cámara de Diputados donde tenemos fiscal, tenemos laboral y esta era la Comisión de Género, de Igualdad de Género, donde diputadas de distintas fracciones parlamentarias, de Morena, del PRI, del PAN, pues todas coincidían que se requiere una reforma en esta materia y yo coincido con ella, sí se requiere una reforma para proteger sobre todo a los menores de ser maltratados por el padre que no tiene ética, sea hombre o sea mujer. Pero desafortunadamente está muy enfocado la definición que proponían en el Congreso, era de que solamente el hombre era el que generaba este tipo de violencia. y yo justamente les llevé el caso documentado mío personal que pues acreditaba a ciencia cierta que no solamente el hombre es el que puede incurrir en esas prácticas y la petición que se hicieron por parte de mi persona y otros frentes que apoyan al varón es que pues sí se requiere esa reforma, pero que se ponga en el texto legal que puede ser cualquier pareja o expareja sin limitarlo a un sexo porque las feministas pues sí hicieron una exposición de su postura pues básicamente que nosotros por el simple hecho de ser varones ya somos criminales y eso se presentó en el Congreso, ustedes pueden consultar en la página de la Cámara de Diputados la exposición que hicieron ellas y pues está mal, ¿no? O sea, yo sí escuché a varias de ellas quejarse de acusaciones falsas y dije, bueno, pues se quejan de lo mismo que yo. Es una cuestión de falta de ética, no de si eres hombre o mujer, de la persona que se atreva a ir a una autoridad e inventar un delito. Ese es el fondo y lo que se argumenta en la Cámara sí se debe proteger ese tipo de violencia como yo lo he vivido personalmente, pero no acotarlo solamente a un sexo. En su caso fueron denuncias falsas, pero cuando el crimen es auténtico, cuénteme, ¿qué es lo que lleva a un padre a matar a sus hijos? Pues ya, o sea, que un padre mate a sus hijos o los haga sufrir ya es maldad, en mi opinión. O sea, ya ese es un extremo, vamos, que no puedo yo ni siquiera concebir. La clásica violencia vicaria es incomunicar a los chicos con su progenitor o progenitora, la creación de denuncias falsas, pero ya la privación de la vida de un niño, eso, vamos, en el mundo del derecho hay lo que se llaman los imputables y los inimputables. Los inimputables son gente que tiene algún padecimiento mental, que no está consciente de lo que hace, y bueno, si hay algún padre que comete eso bajo un padecimiento mental, se tiene que ir a un psiquiátrico. Pero si tenemos un padre o madre que estando sano mentalmente se atreve a un acto tan vil, es lo que ya se llama un imputable. Él ya debe de purgar sus 40 o 60 años de prisión. Y respecto a este asunto, un último detalle, ¿qué medidas deberían tomarse para combatir este fenómeno? Pues, como lo plantea en la Cámara de Diputados, si hablamos de un juez, un magistrado con ética, pues es dotar los de las herramientas para que ellos conozcan la verdad, porque van a tener las dos posturas de la persona que no tiene ética y la persona que sí quiere a sus hijos. Y entonces, si nos ponemos en los zapatos del juzgador, él se ve en la problemática identificar cuál de las dos versiones es la verdadera. Entonces, tenemos que dotarlos de herramientas y luego nos vamos a un segundo problema. Si nos topamos con jueces, ministerios públicos corruptos como los que yo me enfrenté, pues ya tenemos un reto todavía más difícil para la persona que quiere proteger a sus hijos, porque además de pelear con la acusación falsa, ahora va a tener que pelear con corrupción. Entonces, se tienen que construir leyes, se tienen que construir elementos de prueba, que es un tema muy difícil, porque si nos ponemos del lado del juzgador, imagínense si tenemos las dos versiones y no hay videos, es un tema verdaderamente complejo que se tiene que analizar a fondo, porque, pues bueno, ahorita se han atacado a jueces que a lo mejor se han actuado bien y la persona que los ataca es igual la persona que fabricó el delito, que fabricó las pruebas y como no le dio lo que quiso el juzgador honesto, pues lo atacan, lo denuncian y entonces regresamos al origen de la entrevista. Es una cuestión de ética y se tiene que analizar a fondo cómo se va a combatir, porque este tipo de cuestiones, de acusaciones falsas, fabricación de pruebas, no solamente se dan en el derecho familiar, sino en todas las ramas del derecho. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la anticorrupción, ahí se puede construir algo que ayude realmente a solucionar este problema, porque actualmente no existe. Bueno, centrémonos en ese tema de la corrupción, asunto del que es usted especialista. ¿Qué me diría? ¿Están cambiando las cosas en México? Se ha habido cambios, ¿cómo le diré? Desde antes de la llegada del presidente López Obrador, se construyó lo que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una obra de ingeniería que nos dota a los ciudadanos con herramientas para poder combatir a cualquier servidor público, llámese el Ministerio Público, un Secretario de Estado, un Magistrado o un Ministro. Ese Sistema Nacional Anticorrupción no ha sido todavía explotado al 100% en México, a pesar de que se dio esa reforma en el sexenio pasado y son de las partes que todavía el gobierno actual tiene que acabar de construir, de terminar esa obra. Por ejemplo, ese Sistema Nacional Anticorrupción lo que hace es coordinar a todas las autoridades de anticorrupción de México, donde tenemos al Poder Judicial, donde tenemos al Instituto Nacional de Transparencia, al Departamento de la Secretaría de la Federación, a la Fiscalía de la República, a la Secretaría de la Función Pública, se crea un comité de participación ciudadana que va a estar integrado por cinco ciudadanos que, de hecho, yo he competido para integrar ese comité propuesto por el sector industrial mexicano y es el que, en teoría, dirige ese comité, pero tenemos situaciones que, por ejemplo, el Poder Judicial, cuando se hace esta mesa de los siete del Consejo Coordinador Anticorrupción, no llegan los representantes del Poder Judicial de la Federación a la Mesa. Y entonces dices, caray, pues es un andamiaje jurídico que nos dota a nosotros los ciudadanos de la mayor potencia para combatir la corrupción, para la hora que se sientan los siete miembros, pues no llega el representante del Poder Judicial y eso, pues nos preocupa, oye, pues tú eres el que aplica las leyes, de estos siete organismos, el Poder Judicial tiene su consejo en la Judicatura que vigila a los jueces y pues en la práctica todavía falta mucho por parte de ellos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la Fiscalía de la Ciudad de México que la corrupción va a seguir aquí y en cualquier país del mundo, pero si se tiene organismos sólidos como en la Fiscalía que tiene asuntos internos, si uno denuncia en el acto, llegan la gente de asuntos internos, yo lo he hecho seis o siete veces y ponen en alto a los corruptos y enderezan las situaciones, pero si tenemos como el Poder Judicial de la Federación que no están respetando el Sistema Nacional de la Anticorrupción, pues estamos ahí en problemas, ¿no? Entonces, si se ha avanzado mucho, pongo el ejemplo de la Fiscalía General de Justicia y la Ciudad de México, pero pues también señalo al Poder Judicial de la Federación donde pues se han denunciado magistrados y jueces no asisten a las mesas de trabajo del Consejo Coordinador y pues así no se puede avanzar, ¿no? Señor Cepeda, cuando hablamos de corrupción, ¿nos referimos siempre al sector público o también podemos hablar del sector privado? Siempre hay las dos partes, bueno, no siempre. Cuando hablamos de licitaciones, cuando hablamos de recursos públicos, pues por lo general sí va a haber un sector privado que se va a beneficiar de a lo mejor de la asignación de una licitación pública de manera ilegal, pero por ejemplo en el caso que yo enfrenté de denunciar a la mafia de servidores públicos del sistema penal acusatorio, ahí no hay privados, simplemente son lealtades y compromisos entre grupos donde entre ellos mismos se cubren y entonces es muy difícil por ejemplo probar un tráfico de influencias. Entonces, sí hay las dos partes pero depende del caso, ¿no? Y respecto a la corrupción institucional, ¿hacia dónde diría usted que estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos avanzando? Mire, en el gobierno federal, lo que es el poder ejecutivo, sí he visto avances positivos en la Secretaría de la Función Pública, incluso yo participé en un programa para crear un decreto de protección a denunciantes y son cosas que estaban pendientes de secciones anteriores y que van de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, vamos bien, todavía falta mucho, mucho, o sea, lo que se tiene que ver es que realmente las áreas anticorrupción de cada área de gobierno si es el Poder Judicial, el Consejo o la Judicatura, ya sea el federal o los de los estados que son 32, funcionen, que el Poder Judicial es donde yo veo que tenemos el mayor pendiente porque inclusive en el de la Ciudad de México han expedido un marco jurídico y una práctica que va en contra de la reforma constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. A pesar de que tenemos una reforma desde el 2015 que habla del Sistema Nacional Anticorrupción, sus leyes generales, el Poder Judicial de la Ciudad de México pues crea su ley orgánica y como que se olvidan de la parte constitucional. Ahí es donde yo veo todavía que falta mucho en el Poder Judicial que es a final de cuentas el que va a decidir en las últimas instancias si se condena o no se condena a alguien en cualquier rama del derecho. Bueno, pues veremos hacia dónde va por completar la entrevista. Cuénteme, en su despacho profesional ¿aborda usted todas las ramas del derecho? Perdió un poco la señal de su última pregunta ¿me la puede repetir? Claro que sí, por supuesto. Le preguntaba si en su despacho profesional cubre usted todas las ramas del derecho. Se perdió la señal. ¿Me escucha ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Cepeda? Se perdió totalmente no escucho. No nos escucha el señor Cepeda le agradecemos que nos haya acompañado como saben ustedes se trata de un abogado mexicano especialista en anticorrupción que además nos ha hablado de la violencia vicaria tras haber participado en unas jornadas al respecto en el Parlamento mexicano. Le despedimos al señor Cepeda Eric Roberto Cepeda Salinas que nos ha acompañado una lástima que no hayamos tenido ocasión de decirle adiós directamente. Don Pablo.